Hola amigos de Urban Pop MX, hoy estamos aquí en el Teatro Tepeyac con una gran sorpresa. Olga, nos estamos adelantando quizás un poco, pero esto es sumamente importante para todo el país. Prácticamente es donde los mexicanos nos divertimos más, ¿no? En los mundiales. Es una selección que ha causado un poco de controversia y no sabemos si vas a llegar muy lejos o se va a quedar en las primeras instancias. Así que ayúdanos con una de tus predicciones, por favor, Olga, a saber si México va a pasar a la siguiente fase, al quinto partido. Vamos a ganar el mundial. ¿Qué va a pasar? ¿Tú sabes? Mira, pues no me puedo adelantar porque se están tomando decisiones, pero en predicción yo creo que sí vamos a ir a medias. A medias vamos a quedarnos por ahí y ya se estará viendo si seguimos. Hasta ahorita yo digo que vamos a quedarnos a michas. ¿Le ganamos a Argentina? Probablemente yo digo que sí. ¿Arabia Saudita? La verdad es que sentí que no, pero esperemos que sí. Y bueno, y contra Polonia, que sería el partido como que, pues estamos como más mediditos contra ellos. ¿Crees que se dé el empate? ¿Perdamos? ¿Ganemos? Yo siento que si le echan muchas ganas los chavos van a ganar, pero mi predicción es que sí la pasamos, sí la pasamos. Pues, Olga, muchas gracias por tus predicciones para este mundial. Regálanos tus redes sociales para que todos nuestros amigos de Urban Pop MX te sigan. Y bueno. Claro. Pues me encuentran en todos lados como Olga Bathory, ya sea en TikTok, Facebook, Instagram y todas las demás. Pues, Olga, muchas gracias. Ahí te vamos a estar siguiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!